Ahora, ¿qué es lo que dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes? Bueno, de acuerdo con el artículo 5, a los menores de edad se les castiga conforme a tres grupos etarios. El primero de los 12 a menos de 14 años cumplidos, el segundo va de los 14 a menos de 16 años y el tercer grupo de 16 a menos de 18 años, es decir, antes de la mayoría de edad. En este caso, la adolescente acusada tendrá derecho a recibir tratamiento de acuerdo con su edad y las víctimas derecho a la justicia y a la reparación del daño. Para los adolescentes que tengan entre 14 años cumplidos y menos de 16 años, bueno, la duración máxima de la sanción privativa de la libertad no debe exceder tres años. Sin embargo, también menciona que la excepción para la duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco años en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, secuestro y trata de personas. La aplicación de esta ley es obligatoria en las 32 entidades federativas de nuestro país.